Hola amigos del canal, sean bienvenidos a un nuevo tutorial En este caso hoy les voy a explicar como retirar el teclado de un equipo portátil en este caso un Lenovo Timpa ¿Por qué quise traer este video? Pues a relación es porque justamente muchas personas me preguntaban que tenían un problema a la hora de querer cambiarle el teclado a este equipo Ya que los equipos nuevos que vienen cada vez vienen con una forma de aseguramiento del teclado muy diferente En este caso de este equipo Lenovo Timpa pues los tornillos que sujetan el teclado o lo aseguran al equipo completamente no vienen en la parte inferior y no se alcanzan a observar en la parte superior Entonces ahí donde cabe la duda ¿Cómo retirar este teclado a la hora de cambiarlo? Bueno, entonces hoy les explicaré cómo hacerlo Entonces para eso vamos a necesitar de estas uñas en este caso una uña que es muy común verla para desarmar equipos portátiles, estables, dispositivos Aquí tengo esta que de pronto la vamos a necesitar también que es una uña o una plumilla que también le dicen plumilla que utiliza para la guitarra para tocar la guitarra y un juego de destornilladores en este caso un juego de destornilladores para desarmar equipos portátiles equipos electrónicos muy pequeños Aquí tengo unos de estria y unos de pala Como pueden ver es un juego muy sencillo lo pueden conseguir en cualquier parte Y esta brocha que la voy a utilizar en el caso de pronto que esté muy sucio en la parte superior del equipo para retirarle un poco el polvo Bueno, entonces vamos a empezar Como les dije en este tipo de modelo de Lenovo no normalmente los tornillos que sujetan el teclado no los tiene en la parte inferior como pasa en algunos modelos anteriores a este equipo o el de otra marca Para esto vamos a retirar el teclado solo en la parte superior Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar esta uña de color verde que la tengo aquí y vamos a intentar eliminar o levantar esta tapa que viene alrededor de las teclas que es la que subeta o agarra un poco el teclado Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Normalmente este teclado en la parte de abajo tiene unos ganchos unos pequeños ganchos lo que vamos a hacer es hacer una fuerza y vamos a empezar a levantar esta parte como pueden ver ahí ya levanté una parte que es la que subeta un poco el teclado lo que empiezo a hacer es una presión hacia adelante y con la otra mano lo que empiezo es a jalarla hacia la parte de arriba Entonces, hago una fuerza me ayudo con la uña al principio es un poco dura porque es la primera vez que vamos a liberar el teclado Entonces, lo que hacemos es una fuerza y empezamos a liberarlo Lo importante es sujetarlo y como pueden ver ahí poco a poco va saliendo Lo que hacemos es levantarlo un poco Normalmente esta parte se sujeta al teclado y se sujeta también en la parte superior del portátil entonces hay que hacer una fuerza Aquí lo que hacemos es ir girando levantando poco a poco esta parte Aquí como ven va saliendo poco a poco va saliendo Entonces, lo que hacemos es la otra parte poco a poco vamos haciéndole una presión Entonces, lo que hacemos es levantarla de aquí para ir liberando nuestro teclado En esta parte normalmente lo que podremos hacer es levantar en este caso vamos a levantar la barra espaciadora para que nos permita trabajar un poco mejor ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, vamos a levantar la barra no importa que se nos sujete de ahí como se nos salga ¿Ok? Aquí lo que vamos a hacer es liberarla A eso él trae dos ganchos no hay problema cuando la liberamos aquí Aquí tenemos la barra espaciadora entonces lo que vamos a hacer es liberarla ¿Por qué? Porque si no liberamos la barra espaciadora como pueden ver aquí tiene unos pequeños canales que nos permiten levantar la parte de plástico que sujeta el teclado Ahora lo que vamos a hacer es una vez que la tenemos aquí lo que hacemos es hacer una presión en esta parte Bueno como podemos ver poco a poco hay que hacerlo hasta lograr liberar el teclado Entonces nos podemos ayudar un poco Pueden ver parece un poco dura pero si la hacemos con mucho cuidado seguramente la vamos a cargar muy bien Aquí podemos ver la pieza Esta parte que usted ven aquí es la parte roja de aquí Entonces pueden verlo aquí Igual lo vamos a cambiar entonces no hay problema Entonces como pueden ver aquí está el teclado pero igual hay algo que lo sujeta y es justamente esos tornillos que normalmente no los podemos ver que nos dificultan a la hora de sacarlo Entonces ya podemos observar los tornillos en este caso tiene uno dos tres cuatro tornillos son tornillos muy pequeños entonces para eso vamos a necesitar nuestro estornillador de estría o estrella muy pequeño en este caso vamos a utilizar este porque tiene la punta muy fina y vamos a retirar como pueden ver vamos a retirar los tornillos entonces retiramos uno retiramos dos tres y cuatro una vez retirado los tornillos hacemos una presión hacia arriba y como podemos ver aquí está el teclado aquí vemos un teclado que tiene en este caso dos bus de datos entonces lo que vamos a hacer es liberarlo entonces para eso utilizamos uno de pala y lo que hacemos es con el de pala aquí hay un gancho lo que hacemos es levantar el gancho hacia arriba y como pueden ver podemos liberar la parte del teclado que es esta y si vemos el otro bus de datos lo liberamos que es la parte del mouse que lo pueden ver esta parte roja acá como pueden ver aquí ya hemos liberado el teclado lo podemos ubicar acá y ya lo demás sería nuevamente cambiarlo o por el reemplazo del nuevo que esté funcionando y ya tenemos nuestro equipo ya le hemos hecho el cambio del teclado como pueden ver la subjetación del teclado estaba en la parte superior en unos tornillos escondidos y no en la parte inferior como normalmente suele tener los equipos más anterior a este equipo o de otra marca aquí podemos hacer una salida del teclado sin ningún problema bueno amigos espero que les haya gustado este video espero verlos en un próximo video por favor si les gustó este video dale me gusta si no también y si fue utilidad suscríbete y si puedes compartirlo sería mejor espero verlos hasta la próxima un próximo video un próximo video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.